Bueno amigos, sean muy bienvenidos a otro video más, pues aquí estamos con la abuelita. ¿Qué tal abuelita? ¿Cómo está? Aquí estamos donde... ¿Cómo ha estado? Mala. Mala, ¿verdad? Mala. ¿El abuelito Hernán? Sí, cambiando. Ah, cambiando se está. Pensamos que solito ha estado. Ah, pues ya venimos aquí donde... Ah, gracias abuelita. Ya venimos aquí donde el abuelito Hernán. Allá está el abuelito Hernán sacando agua. Allá está. Venimos a visitarlo. Bye, ahorita vamos. Bueno, aquí seguimos con el abuelito Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado abuelito? Pues por aquí, miren, siento en mi vida todos los días con mi señora, que la tengo mamá, que la tengo en flia rueda. Sí, pues. Entonces pues de que... Ah, me está llevando la tristeza. Me está llevando la tristeza porque yo... Aquí hay noches que no duermo, batallando con ella porque es que se me impiora. Ahora está más peor. Sí, ahorita ya... Por un poquito ahorita se me da algo más o menos, pero hay días que hay dios. ¿Le toca pesado? Sí. Sí, pues. Duro, duro, duro me toca. En verdad, hay noches que verdaderamente no duermo absolutamente nada. Anoche por lo menos ahí estuve que iba a hacer una... Y no todo lo que estaba lloviendo. Ah, sí, mire que nosotros ayer quedamos que íbamos a venir, pero ya no pudimos porque por el agua pasó lloviendo toda la tarde. Ajá. Y hoy también, mire que... ¿Y que toda la noche? Sí, desde... No se calmó el agua desde ayer y toda la noche amaneció lloviendo. Hasta ahorita que se aclaró un poquito y nos decidimos a venir rapidito porque ya se mira que viene el agua otra vez. Sí, ya está... Ya está bien este nublado. Sí, ya está bastante. Y pues ahí no hallábamos cómo venirnos y nos venimos. Sí, sí. Pues este... Hoy venimos a visitarlo y traemos una bendición gracias ahí pues a la familia Bombón que siempre pues está ahí viendo las necesidades de las personas, en especial los abuelitos. Porque sabemos que ustedes, así como ustedes, ya no pueden trabajar y pues es cuando más pues se les tiene que apoyar, ¿verdad? Ayudar porque la verdad que así como ustedes, hoy sí ya definitivamente ya no va a trabajar, abuelo. Ya no, ya no, ya no. Ahorita ya pero ni para capar coches ni nada de eso. Bueno, pues seguimos aquí nuevamente. Pues ahorita vamos a bajar la bendición que le traemos porque la verdad que vamos a hacer rapidito el video porque aquí pues ya saben ustedes que cuesta, ¿verdad? Para hacer un video. Entonces le vamos a hacer entrega al abuelito Hernán de las cosas que le traemos ahí. Gracias. Esto viene de parte de la familia Bombón que siempre pues ahí está pendiente del abuelito Hernán. Bueno, pues ahí está el abuelito Hernán rapidito, este desocupando ahí la mesa para hacer, para este, para poner las cositas. Pues ahí le viene un cartón de huevitos, aquí le viene lo que es panito, pan bimbo, miren, pan bimbo. Aquí le viene lo que es este pan tostadito para que le dé a su esposa ahí. Y pues ahí le viene el aguacate, el queso, cereal, aceite. Gran bendición, mi abuelito Hernán. Le trajimos esos aguacates porque la suscriptora que le mandó esta bendición dijo que le trajeran los aguacates, que le trajeran un queso. Ahí le traemos un queso también porque dijo llévenle al abuelito Hernán queso y aguacate. Y pues ahí anduvimos buscando los aguacates porque están escasos, no hay aguacates. Y pues, sí, ahí está, mire, ahí está la gran bendición, caparina. Caparina, caparina, esa es de sabor, a ver si esa, ahí pruébala, a ver cómo. A mí se me pone que ya me trajeron de esta, me trajeron de esta. Sí, es verdad que sí. Y le viene yo y le dice, ay, qué rico. Sí, es que esa es más cara que la otra. Ajá, pero sí, este trae más vitamina. La verdad es que la que a ella le gustó de más cara. Porque a ella la caparina, a ella no le gusta. Ah, mire pues, mire, pues está bien que le traje así de sabor entonces. Viene frijol, viene ahí pues café, un juguito, ahí viene sal, viene mochi, viene salsita natura. Y pues este, azúcar, lo más necesario ahí para el abuelito Hernán. Porque ahorita pues cuesta, ¿verdad? Y el arroz. Entonces ahí está, ahorita solo baja el queso, creo que allá viene. Tal vez no se me olvido. No, yo lo eché. Sí, pues ahí, ¿qué nos dice el abuelito Hernán ahí? Vamos a poner esto acá. ¿Qué le manda a decir a esa persona linda que le ha mandado? Para mí es una gran bendición que esta familia Bombón ha mandado para mí. Porque en verdad pues, yo le agradezco en grande lo que han hecho para mí. Sí, sí, verdad. Porque en verdad pues, yo todo esto ya no lo tenía. Ahí está. Porque ya me había, se me había terminado todo pues. Sí, pues. Aquí está el queso, ahí viene el queso. Es fresquito, viene fresquito. Ahí pues, para que coma usted ya más tardecito con aguacate, mire. Ahí viene el queso entonces. El queso puede llegar. Viene papel. Viene más bendición, mire, papel. El pao no lo voy a poner ahí. Solo saquelo para mostrarlo y después lo vuelve a echar en la bolsa. Sí. Ajá. Porque si no se llega. Viene papel, viene este jabón de lavar trastes, de lavar ropa, detergente. Ahí está, mire. Ahí pues, lo más útil, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces ahí pues, viene la cantidad de, aquí está la factura. Aquí lo puse. Cantidad. O sea que ella especialmente mandó 500 quetzales para la bolito Hernán. Dijo que le compráramos pues este. A ver si se ve. Pues que le compraran. Pues ella dijo que le compraran los 500 de vibre, ¿verdad? Pero nosotros, por supuesto que yo le mandé a decir a ella, ¿verdad? Le mandé a decir que si pues, ahí sí que ella era la que mandaba, ¿verdad? Si le compraran no solo 400 de vibre, si 100 quetzales para sus tortillitas. Porque usted la vez pasada dijo que no tenía. Entonces yo le mandé a decir así, ¿verdad? Pues ella me dijo ahí lo que ustedes, este, hagan ahí lo que ustedes, ¿cómo es? Piensen, dijo que está bien, dijo ella, ¿verdad? Entonces, eh, gracias por esa confianza a la familia Bombón, porque... También yo le doy la gracia tanto a Dios con la familia Bombón. Y a ustedes, pues, ya que se han preocupado en tomarme en cuenta más que todo, en traerme mis cositas que ellos mandan. Entonces le vamos a hacer entrega al abuelito Hernán, pues, este, como les digo, ¿verdad? Pues aquí está lo que es, lo de los vibres, que son 324 quetzales. El cartón de huevo se compró aparte, que son, que cuesta 30 quetzales. Y los aguacates están a 5 quetzales, son 4 aguacates. Ya no, bien, ya. Sí, pues son 4 aguacates. Y este, y el queso 20 quetzales. Entonces, yo al abuelito le resto todavía de los 400, 5 quetzales. ¿De los 400? Ajá, 5 quetzales y los 100 que le mandaron hacia abajo, ¿verdad? Entonces, aquí está, abuelito, los 100 quetzales para sus tortillitas y los 5 de lo que sobró de los vibres, ¿verdad? Así es, ahí, pues. Muy agradecido, fue tanto como le vuelvo a repetir tanto las gracias a Dios, como a esta familia Bombón, que se ha preocupado en mí. Sí, yo le doy las gracias a ellos. Sí, ajá, así es. Y a ustedes también, pues, por preocuparse en venir a dejarme esto hasta aquí a mi casa. Bueno, van a disculpar que estamos ahí rapidito hablando, ¿verdad? Porque, por la música, entonces, nos despedimos con este video. Entonces, gracias a la familia Bombón por mandar 100 quetzales para la gasolina también, que Dios les bendiga y les multiplique grandemente. Así es, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, gracias por esa bendición que le ha mandado al abuelito Hernán. Y nos despedimos. Bueno, abuelito, ¿está feliz? Pues, feliz, por la gracia de Dios, porque, fíjense que yo, por lo menos yo, no tenía frijol, no tenía ron, no tenía azúcar, no tenía aceite, no tenía jabón. Nada, nada tenía yo ya. Y ahorita, pues, yo estoy viendo que me llegó la bendición de Dios. Gracias a Dios. Bueno, aquí si se mira bien la factura, ves que hay donde el abuelito Hernán. Se vio que se enfocó la factura, pero no, no se vio bien por estar ahí, sí que a la carrera, porque cuesta para grabar allá. Serían 324.80 y 325, ¿verdad? Me cobraron, porque 20 centavos no lo dan. Entonces, son 325 de esta vez.